Hola, ¿qué tal, Agilectores? ¿Cómo estáis? Hoy tengo el placer de estar aquí con un gran autor, un gran cocinero y además un amigo de nuestra familia de lectura ágil, Fabián León, finalista de la primera edición de Masterchef. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues fenomenal, muy bien. Contento de estar aquí. Genial. ¿Cómo estás viviendo este día de Sant Jordi, este 23 de abril, aquí en Barcelona? Pues muy guay, muy bien, la verdad. O sea, hay gente al final del día se ha despejado, que al principio parecía que iba a llover. Estaba lloviendo un poquito, sí. Y en general la gente es súper receptiva, está ahí deseando que le cuentes un poquito más y muy bien, muy contento. Genial, me alegro mucho. Bueno, pues hoy tenemos, bueno, nos has traído este libro tan chulo. Sí, 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 este de aquí. Que se llama Cocina en dos horas para toda la semana. Yo creo que esto le va a interesar a mucha gente de nuestra comunidad, porque, entre otras cosas, la gente siempre nos dice que no tiene tiempo para leer, pero yo creo que tampoco para cocinar. Entonces, oye, cuéntanos un poquito sobre el libro. Pues básicamente es para gente que no tiene tiempo de cocinar. Es decir, que cree que no tiene tiempo de cocinar. Pues para esto viene esto, es cocina. Tal cual como lo pone el título, Cocina en dos horas para toda la semana. ¿Tienes dos horas? Pues tienes la comida hecha para toda la semana. Lo que el libro básicamente es una serie de menús, en este caso para un mes entero, donde te enseño semana a semana con la lista de la compra, con los utensilios que necesitas, los ingredientes que necesitas, todo. De paso a paso, desde el principio hasta el final, de cero a cien, cómo pasar del momento en el que no tengo nada en la nevera hasta que tengo y meto en la nevera mis tuppers totalmente listos, más trucos, food hacks, desayunos express, meriendas express, esenas saludables, desayuno, ya lo he dicho, hay de todo. Hay de todo. Bueno, yo creo que eso nos va a venir bien, sobre todo a los que, bueno, a todo el mundo. Los que somos padres, yo que tengo dos pequeñas. Claro, también. Que estamos hiper liados, creo que es la época de mi vida que más liado estoy ahora mismo. Y creo que esto me va a venir genial, el poder hacer esto con mi mujer y en dos horas nos ponemos el domingo, que tenemos un poquito más de tiempo. Es eso, te pones el domingo y dices el domingo, oye, de 5 a 7 de la tarde y lo tienes todo listo para la semana siguiente. Genial. Y que no es tan difícil si te pones. Pues oye, voy a ser el primero que lo va a aplicar. No, no, desde luego, Tomás, es para ti. Genial, muchas gracias. Y nada, y bueno, además de esto, Fabián es alumno de nuestro curso de lectura ágil. También. Él conoció a Johannes, a mi socio, en su día y bueno, es alumno de lectura. Y bueno, no sé, ¿qué nos puedes decir también para toda la comunidad? ¿Qué te ha parecido el curso de lectura ágil y qué has notado tú con el curso? Hombre, pues te tengo que decir que el libro está escrito aún más rápido gracias a lectura ágil. Porque sí que es verdad que el libro, en este caso en concreto, hay que documentarse bastante porque es un método nuevo y tal. Y a la hora de leer aplico mucho de vuestras técnicas y me ayuda bastante. Desde que lo hice la primera vez sí que es verdad que he incrementado mi velocidad de lectura. Y yo creo que es un curso súper útil. Genial. Lo más importante es saber sacarle partido. Es decir, porque tú puedes comprar el curso y tenerlo ahí y decir, bueno, ya lo voy haciendo tal, pero luego si no lo practicas tú y si no pones las técnicas que te enseña el curso en aplicación, pues al final tampoco vas a mejorar tanto. Esto es como todo, lógicamente, no hay píldoras mágicas ni en la cocina, ni en la lectura, ni en nada en la vida, ¿no? Efectivamente. Y eso, bueno, me alegra que lo digas también. Sí, sí, es súper importante. Genial, Fabián. Oye, pues para mí un placer haberte tenido aquí en nuestra comunidad de lectura ágil. Sí que te voy a pedir que nos firmes el libro para todos ellos, ¿vale? Claro que sí. Así que ahora vamos a sacar un boli y nos lo firmas, ¿vale? Pues oye, un placer igualmente. Genial, Fabián. Muchas gracias y nada, pues deciros a todos, ya sabéis que estamos en pleno San Jordi, tenemos una oferta súper, súper especial en algún lugar, de aquí vas a ver en el enlace. Aprovecha la oferta porque aparte de que estamos estos días con autores tan reconocidos como Fabián, te vamos a regalar un pack de 10 libros, 10 e-books de otros autores reconocidos también del mundo, de la empresa y del desarrollo personal. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos por las redes sociales. Chao, chao. Hasta luego, Fabián. Chao.